Buenos días iluminadores y DJs. En otro vídeo les expliqué este tema de las locations, que ustedes pueden tener distintos equipos, distintas secuencias acá grabados en distintas locations. Y en otro vídeo les expliqué cómo mapear el teclado o el joystick para controlar Freestyler. Hoy vamos a ver algo que no sabía, porque ¿qué pasa? Estas configuraciones de teclado no se graban con las locations. Si yo acá le pongo que el espacio me haga blackout, lo grabo, ahí tengo blackout cuando presiono espacio, y ahora grabo esta location, ahora yo modifico esto, pongo que el blackout sea con la letra B, B larga, grabo. Si yo ahora abro otra vez esta location, mojos for export, abro esta y me voy a la configuración del teclado, veo que sigue la B, no el espacio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para grabar esto? Es una cosa muy simple, pero está escondida. Yo no lo conocía, lo descubrí hace poco, por el comentario que alguien me dejó en YouTube de que al cerrar Freestyler y volverlo a abrir, perdí toda la configuración que tenía acá en los Keyboard Shortcuts. No sé por qué, la verdad que nunca me pasó, sea por eso o sea porque quieren tener grabadas distintas configuraciones de teclados. Acá hacen botón derecho y ponen export. Es muy simple, pero podría haber sido más fácil si tuviera un botón acá que diga import export, ¿no es cierto? No con botón derecho. Pero bueno, acá está, export. Le ponen acá un nombre de archivo. Vamos a ponerle mojos B, porque este es el blackout con la B. Vamos a hacer otro, ahora ya que estamos, vamos a borrar, vamos a poner espacio y esto lo vamos a exportar como mojos espacio, space. Y ahí tenemos las dos. Si nosotros queremos la configuración de teclado que tiene la B, ponemos acá importar, cargamos esta, mojos B, que borre todos los shortcuts y listo. Ahí está, ya tenemos el blackout con la B. Vamos a modificar más cosas que esas, supongamos, ¿no? Queremos con el espacio, listo, cargamos, tenemos el espacio, ¿ok? Así que así es como podemos grabar distintas configuraciones de los Keyboard Shortcuts. Hasta acá llegamos, recuerden dejar su like y suscribirse al canal tocando la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Espero les sirva, adiós. Gracias por ver el video.